Nosotros nos encontramos acá en el Palacio de Miraflores, justamente se realiza el Consejo de Ministros encabezado por el Vicepresidente de la República, el profesor Aristóbulo Isturiz, por supuesto acompañado de todo el tren ministerial. Este Consejo de Ministros que se realiza acá en el Salón Néstor Kirchner, entonces reúne a todos los integrantes de los ministerios del gobierno bolivariano, así como los representantes de la Vicepresidencia de Economía para el Área Social, para el Desarrollo Territorial, la de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, así como la de...